¿Qué es Casvega? Casvega es una de las grandes empresas españolas dedicada en este caso, como todos saben, al embotellamiento y distribución de marcas tan conocidas, vamos a hacer publicidad como Coca-Cola, pero además es una empresa que es una referencia desde el punto de vista de la excelencia empresarial, desde el punto de vista de la capacidad de innovación y también, como se ha dicho aquí, desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa. Aquí en esta visita lo que hemos podido ver es cómo se ha combinado la formación teórica con la formación práctica en lo que venimos denominando la formación profesional dual. Este proyecto, que hemos empezado hace apenas un año, ha contado con la colaboración de algunas empresas que han querido colaborar con nosotros en esta nueva iniciativa que esperamos que sean las bases sobre las que construyamos la nueva formación profesional de los próximos años. Como todos saben, nosotros estamos en estos momentos en una crisis económica que estamos trabajando para superar y tenemos que impulsar medidas que nos permitan combatir el principal drama que tenemos en estos momentos, que es el desempleo. Hoy la formación profesional, si no está pegada a la empresa, realmente no es una formación práctica desde el punto de vista de la inserción laboral. Y ese es el éxito de esta formación, es decir, volver a los oficios, a los aprendices y a los maestros trabajando directamente en la actividad productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!